Jorge Amado Salas, DJ Salas, un gran personaje de Urabá, conocido por su programa Zona Caribe en la emisora Apartado Estéreo los fines de semana. Además, es promotor de rumbas y fiestas sanas para la juventud, realizadas en todo el Urabá antioqueño y chocoano. Un hombre con un espíritu joven que defiende sus raíces con todo su ser. El DJ Salas es un hijo de Apartado, que ha estado trabajando en una cantidad de gremios, pero mi gran pasión es la música, los medios de comunicación y mi arte, que es el ser DJ. Un joven más de la región ve sus logros como un trabajo de sus padres, ya que sin su educación, nada de lo que hoy es fuese posible. Gracias a Dios Todopoderoso he tenido muchísimos, empezando por la gran educación que me dieron mis padres, a quienes de verdad no me canso de darle las gracias y darle gracias también a algunos otros medios de comunicación que estuve y por supuesto a la que me encuentro actualmente, como lo es la casa Apartado Estéreo del Sistema Oxígeno. Su trabajo desde la emisora con Zona Caribe lo ha pasado a la calle. Junto a grandes pick-ups y música caribe autóctona de Urabá y Chocó, divierte sanamente a la juventud. La Zona Caribe es un proyecto que se vino madurando en el devenir de la historia, puesto que en algunas ocasiones atrás, años atrás, realicé otros programas también aquí en la realización Apartado Estéreo. Desde su experiencia, DJ Salas aconseja a la juventud de Urabá. DJ Salas hoy día está en la edad que está, y lo doy gracias a Dios Todopoderoso, es porque supe ser un joven, un buen joven. Todos pasamos por allí, todos vivimos la juventud, pero hay que saberla vivir de una manera muy responsable. Gran personaje, hijo de la zona, DJ Salas. Querido por todos, por su amabilidad, su actitud, su profesionalismo y por defender su zona con el alma. Es el DJ Salas en vida real, que a ti te viene a saludar. Así es, el DJ Salas en vivo, y yo también soy gente de mi pueblo. Y yo también soy gente de mi pueblo.